José Ramón Medina fue ayudante de Piquero durante 15 años. Empezó muy joven con 17 en los pozos de Arguineguín y luego se trasladó a Casa Pastores. Su trabajo le ocupaba todo el día. Prácticamente nosotros bajábamos a las 7 de la mañana a fondo del pozo. El maestro y el ayudante. El Piquero que es el que cogía el pico de aire, él es el que siempre tenía el pico, el que picaba. Y yo con el sallo y el balde llenaba la tierra que picaba, la echaba en el cacharrón y la subíamos, la mandábamos para arriba. Y así y con bombas se sacaba el agua hacia la superficie. Era un oficio muy peligroso. El peligro lo teníamos. Cuando asomábamos a la boca del pozo había peligro y las medidas de seguridad no eran como son ahora. Pepe Rodríguez siempre estuvo en contacto con Piqueros porque vivía cerca de un pozo. Reivindica que se recuerde este oficio porque fue clave en el desarrollo del archipiélago. El trabajo de los pozos fue muy duro y yo creo que no sé si hemos llegado un poco tarde a reconocer la labor que hicieron esta gente para todo lo que era la agricultura, para la ganadería. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha querido homenajear a este colectivo con un documental que además resalta el papel de las mujeres. Una figura de sacrificio, de escucha, de esfuerzo, de apoyo al marido y a toda la casa. Gran Canaria es la isla donde más pozos de agua se explotaron, casi un total de 1.900. Que percipro. Los perechos de la traya. Los perechos de la carne. Se le pate, se le pate, se le pate. Enseñor que usted se le pate. Cásate de buena carne.